Hoy quiero expresar mi profunda preocupación y mi rechazo contundente a la evidente intromisión del gobierno federal a los procesos electorales que se avecinan en los estados de Coahuila y el Estado de México. Nos encontramos frente a una situación inaceptable en la cual se han adelantado el pago de programas sociales con la clara intención, por supuesto, de influir en el voto de los ciudadanos, lo cual constituye una violación flagrante a la democracia y al principio de imparcialidad que debería regir en nuestro país. Es inadmisible que en pleno año electoral el gobierno federal y los gobiernos estatales de Morena utilicen los recursos públicos y los programas sociales para beneficiar a ciertos candidatos o partidos políticos. Estas prácticas socavan la libre elección de la ciudadanía y debilitan la confianza en nuestras instituciones democráticas.